Hola Tremendings, bienvenidos a Tremendings Games Soy Violeta y hoy voy a jugar a Dreamlight, ¿vale? Y vamos a ver la actualización de Halloween Aquí estoy en mi casita Tengo aquí a mi querido Goofy ¡Hola Goofy! Le voy a dar un regalo a Goofy Toma Goofy, esto es para ti Ah, espero que te haya gustado y ahora me voy No quiero saber nada más de ti Me voy, venga, venga Lo siento, ahora no puedo hablar Me voy de aquí ¡Ey! He conseguido algo, da regalos, 11 de 40 Esperad, vamos a ver las misiones Porque yo quiero saber si hay alguna misión de Halloween Que yo he visto que había misiones de Halloween Y me daban regalos de Halloween, calabazas y un montón de cosas más Quiero hoy conseguir todo eso No veo nada de Halloween ¡Sí! Truco trato, por aquí Truco trato, dos de diez Yo creo que este es porque les he dado dos regalos Venga, voy a ir a darles regalos a todos los amigos del valle Pero es que no tengo diez amigos en el valle, me parece ¡Hola! ¡Hola! Miniki, toma un regalito para ti Te voy a dar un poco de trato Y te voy a dar un poco de trigo ¡Y! Hemos ahí creado un vínculo de amistad Bueno, ahora No tengo nada más para ti Dar dos regalos Venga, vamos a recoger los regalitos Que me dan Voy un poco justa Yo veo gente que juega esto mogollón Y tienen mogollón de dreamlights Mogollón de monedas, mogollón de todo Y yo no tengo mogollón de nada Venga, vamos a por el tío Gilito Bueno, primero vamos a coger el cofre ¿Qué me regalarán? Un regalito ¡Ah! Tengo que deshacerme de cosas ¿Cómo amplio yo esto? No tengo para ampliar Pues me tengo que deshacer de algo ¿De qué me deshago? Venga, dejo uno de estos Y me cojo este Que quiero saber lo que me dan de regalo A ver Vamos a ver lo que es ¿Qué será? ¿Qué será, Trevenix? ¡Una mesa de mármol blanco! ¡Qué bonita! Ahora ya puedo coger las frambuesas Muy guay Bueno, vamos a ver Aquí vamos al tío Gilito A darle un regalo también A ver, ¿eh? Porque es que no tengo suficientes amigos Para regalar tanto Tengo que jugar más a Dreamlight Ballet A ver Tienes un aspecto increíble Como de costumbre Le voy a hacer la pelota un poco ¡Qué mochila estoy viendo ahí! ¡La quiero! Dice que consiga madera blanda y volver Porque tenemos que fabricar señales Vale, pero es que yo te quiero dar un regalo No puedo Aquí, tengo algo para ti Te voy a regalar trigo ¡Hala! Ahí lo tienes ¡Hala! ¡De nada! ¡De nada! ¡Hale! Ahora que me voy Quiero encontrar a alguien más ¡Goofy! Déjame Me está siguiendo Goofy Creo que es porque estamos vinculados Goofy y yo Bueno Busca madera En el menú de colección Para ver más información Luego lo busco Ahora quiero hacer más amistades Le di a Mickey Le di a Goofy Le di a Tío Gilito Y a quién más tengo yo por aquí A Merlin O ya no estaba Merlin Ah, le voy a dar a A Ratatouille Jo, tengo mucho trabajo, ¿eh? Dentro de aquí Madre mía Bueno, luego cojo esto ¿Dónde estás? Querida amiga ¿Dónde estás? ¡Remi! ¿Estás aquí? ¡Hola, Remi! Ahora no puedo fregar Pero lo que yo quiero es Darte un regalito Los platos sucios están en los recipientes del suelo Lávalos rápido Que los necesitaremos para servir la comida Pero que yo te quiero dar el regalo ¿No puedo? Nada, vale, pues nada Mira, estos son los que están sucios Pero no los puedo coger Qué bonita la música Bueno, que nena da que me voy Me voy Que yo quiero conseguir cosas de Halloween Y estoy un poco decepcionada Es que no voy a poder superar Eso de los 10 regalos Porque yo no tengo 10 amigos tremendis A ver, un cofre Venga, a ver qué me pasa con el cofre ¡Wee! ¡Qué guay! ¿Esto? Mirad, el cubo de Halloween Para mí ¡Ay! Me los voy a comer Tengo que... ¡Jope! Pues nada Mira, voy a dejar esto aquí Y voy a dejar... No, 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 no Voy a dejar esto también Y voy a cogerme los caramelos ¡No! ¡No quería cogerlo! Lo he hecho mal Lo he hecho muy mal Muy mal Dejar esto aquí Dejar esto aquí Dejar esto aquí Dejar esto aquí Hombre, por favor Y ahora me voy A ver Vamos allá Que no quiero meter la pata Quiero coger los caramelines Ahora sí He recogido estos caramelos Tengo que mirar Por todo el valle Si hay más caramelos Que tenga yo Que recoger Además Es que tengo que acabar Con las espinas de la noche De verdad ¡Mira! ¡Otro, otro, otro! Este es de otro color ¿Lo veis? Es como azul ¡Ay! A ver ¡Qué guay! ¡Cómo mola Goofy! ¡Lo has visto! Venga Pues he encontrado Un cofre azul Un cofre ¡Y una naranja! ¡Eh, eh, eh, eh! Abrir ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Y ahora qué hago? Ahora Voy a comérmelos Uno de estos Uno verde Que es que yo he visto Que había uno que era de comer Digo, a ver si es esto Vamos a mirar Si tengo ya conseguido Algo aquí ¡Sí! El primer La primera recompensa De Halloween Ha sido el menú de Halloween De tres platos Es que esto me lo sabía, eh Me lo sabía A ver qué me dan Joder, tu contrato Mira Solo tengo a tres amigos Si es que estos No voy a poder Bueno De momento De momento Encontrar Buah, esto tampoco Lo voy a poder hacer Bueno, de momento He conseguido Un premio Y no sé lo que es Vamos al inventario Yo he visto que En la actualización De Halloween No te sale No te sale el premio Que te dan Sino que tienes que entrar Al inventario Y a los muebles Para descubrirlo Así que vamos juntos A ver qué es lo que me regalan Por esa misión Que he conseguido A ver, vamos a verlo todo Todo esto ya lo teníamos Qué bonito Hay cosas que no había visto Yo creo que esto es la actualización De Scar Buah, luego vamos a decorar Mi casa, eh Mirad, es esto Lo que me han regalado Es el botín verde De Halloween Y mirad Por aquí tenemos Un montón de cosas más Que ya teníamos Y otras que yo no tenía Pero es muy guay El botín verde De Halloween Me encanta Dentro del armario Bueno, no tengo nada Así Halloweeneño Como lo digamos Para ponerme Teníamos que tener Alguna ropa Halloweeneña Nos parece Va, venga Voy a la tienda de Gilito A ver si me puedo Comprar algo de Halloween Luego vengo Goofy A ver el tío Gilito Lo que me vende Mirad Cómo mola este trono Qué guay 12.000 Y tengo 1.800 Vamos un poco mal De ropa no me mola Ni esta Ni esa Bueno, a ver cuánto me cuesta La mochila Uy, 11.000 No me fastidies tanto Jope Jo, no me dejan Bueno, aquí tengo La máquina de trabajo En la máquina de trabajo Yo puedo buscar Diferentes muebles Y diferentes cosas Que yo me quiera construir De Halloween Yo lo he visto Las recetas de fabricación Lo que pasa Que no es en esta mesa exactamente Yo no sé En qué mesa será O cómo lo conseguiré Pero lo voy a conseguir Jope Yo quiero ropa de Halloween Y no hay Pues nada Que me voy de aquí Ya encontraré Goofy que eres muy pesado Tú, eh Bueno, tengo ahí mis cosas Vale Voy a ver si encuentro Algún amigo más Me voy a pescar también Algún pez Para vender Y nada Me voy a tener que poner A cultivar Porque yo creo que Sin cultivar No voy a poder superar Nada Voy a cultivar Mogollón Para intentar conseguirlo Y voy a ir a la tienda También De Goofy A ver Voy a ir a la tienda De Goofy A ver si soy capaz A cultivar O sea, cultivar A venderle cosas Que me sirvan a mí Para después Venga, vamos allá Sigo sin saber pescar Sigo sin poder pescar No me lo puedo creer No hay manera de pescar Pero bueno Último intento Yo hago Le doy al botón Mirad Cuando me dice que le dé al botón Le doy Nada No hay manera Vamos a ver Uy, como refleja El... Este, eh A ver si pesco ahora algo Hombre Venga, venga, venga Venga, venga Y hay que darle Y nada Y yo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hace el resto del mundo? Hasta que no lo consiga No voy a parar Porque yo creo que hay que darle Le doy Llego ahí Suelto Le vuelvo a dar Suelto Le vuelvo a dar ¡Y lo tengo! ¡Por fin he pescado! ¡He pescado! Una trucha arcoiris ¡Por fin! Ya sé el truco El truco es darle y soltar Darle y soltar Darle y soltar Pues yo voy a pescar otra ¡Qué guay, ¿no? Lo he sabido hacer Tremendings ¡Ay, madre mía! Le doy suelto Le doy... Esta vez ya no Bueno, pero... Pero ya tengo el truco Ya tengo el truco Venga, por el último pez Por ahí va Mickey ¡Venga, le doy! Le vuelvo a dar ¡Y vuelvo a pescar! ¡Una luvita! ¡Uy! Vamos a vender Vamos ahora mismo A la tienda de Goofy ¡Goofy! ¡Goofy! Vamos a ponernos Aquí... Un cofre Venga, a ver qué hay Monedita solo ¡Jope! ¿Y cuántos Dreamlights Necesito para desbloquear esto? 5.000 ¡Uy! Esto tiene mala pinta Hay una magia negra Irradiando el claro de confianza Tenemos que investigar La maldición en la pradera ¡En marcha! Hay mucho que hacer Mucho que hacer Aquí estás ¡Jope! Nada, no tengo Dreamlights Suficientes Tengo que ponerme A cultivar Tremendings Desde luego que sí ¡Uf! ¿Y esto? ¿Cómo está esto tan desastre? ¡Oh! Tengo que investigar esto Bueno, vamos aquí A ver Quiero vender ¡Quiero venderte, Goofy! Quiero vender Mira, te quiero vender Este pescado Y estos dos pescados A ver cuánto me das Solo me das 100 ¡Ay! ¿Qué te puedo ofrecer yo Uno de estos? No, 25 No, 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 no No No, no te lo voy a dar No Vale, pues nada Dos peces de aquí ¿Cuánto me cuesta esto? 340 Venga, te vendo esto Me lo compras Me lo compraste Vale Y ahora ¿Ves que yo no quiero de esto? ¿Y dónde consigo yo las calabazas? Nada Ya no quiero nada Venga, ya no quiero nada de ti ¡Vender peces! ¡Eh! Me han dado 2350 Todavía me quedan otras tantas O más Para poder llegar a las 5000 Me quedan más de las que ya tengo ¡Ay, Dios mío! Que no Que yo quiero calabazas ¿Dónde compro yo calabazas? Vamos a ver el mapa Vamos a ver No puedo ir hasta ahí A la plaza A la meseta soleada Estoy en Pradera pacífica ¡Bah! Tengo que desbloquear Más lugares Necesito Plantar Y cultivar Bueno He conseguido cosas de Halloween Aunque sean pocas A ver aquí la mesa de trabajo Si aquí me permite En esta mesa Hacer algo Porque sé que hay tareas De Halloween Pero ¿Cómo lo encuentro? Vale Fragmentos de sueño Necesito 10 Para conseguir 250 Dreamlights ¡Eh! Esto yo no lo sabía Vale O sea que necesito Fragmentos de sueños Muy bien Bueno Pues puedo venir luego aquí A fabricarlo ¿Eh? Mirad Vamos a recoger flores De estas No puedo ¡Ay! Las tendré que regar Bueno Vamos allá Merlin Que te estoy viendo Te voy a dar un regalo A ver si así Me van dando más Cositas Porque se acaba la actualización Hola Merlin Que te quería dar un regalito Bueno Vamos a intentar Dar un regalo Porque si no No me va Yo lo que quiero aquí Es entablar amistad Porque necesito Darte un regalo Tengo que seguirte Pues te sigo Venga Vamos contigo A ver ¿Dónde vas? Que te pierdo Que te pierdo ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa? Esta es la columna De las muchas esparcidas Por la aldea Por lo que puedo recordar Las columnas Protegían el valle Y la mantenían A salvo de la magia negra Me temo que están rotas Violeta ¿Qué les pasa? Ya no están enteras Cada uno ha perdido Un trozo vital Lo que tienes que encontrar Son las piezas vitales Cada columna tenía Un orbe de virtud Los orbes están llenos De magia poderosa Ostras ¿Y cómo lo encuentro? A ver Dice que algunos Fueron olvidados Otros fueron robados Tengo que encontrar Los orbes Vale Para restaurar Las virtudes del valle Perfecto En una espina De la noche Hay el orbe Más fuerte Que hayas visto Hasta ahora Oh Entonces Tengo que quitar Espinas de la noche Muy bien Pues vamos a intentarlo Pasando tiempo Pues estoy pasando tiempo Con Goofy Perdona que te diga Que me está diciendo Que pasar tiempo Con los amigos Bueno 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 ¿Y esto qué es? Me queda mucho Por aprender A mí en Greenlight Valley Nada Este no le puedo dar Un regalo Pues nada ¿Aquí cuánto dinero Me piden Para desbloquearlo? Mil ¡Ay! Que bien Voy a poder entrar Magia negra Emanando de la playa Tenemos que arreglarla Con una de la amistad En la pradera Esto debe ser Dándonos acceso Que no Que no Que yo quiero ir Que quiero comprarlo Bueno Que lo quiero comprar Pero ¿Por qué no puedo? Quiero entrar ¿Por qué no puedo? No lo entiendo Tremendings ¿Por qué no puedo comprar Gastar Mis mil De estos Solo he conseguido Una cosa de Halloween De verdad Es que es muy complicado ¿Eh? El saber Todo lo que hay que hacer Claro Esto habría que estar jugando Mogollón La verdad Que es muy bonito Pero hay que estar jugando Mucho Y yo hace tiempo Que no venía a jugar Y entonces estoy Un poco perdida A ver Vamos a ver Luego además Los tremendings En los comentarios Me dejáis Mal Me decís Pero Violeta Que esto es no sé qué Violeta Que no tienes ni idea Ay que bonitas Estas setas Por Dios Preciosas ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver ¿Qué quieres? Goofy ¿Qué quieres? No No voy a hablar contigo Ahora Hasta luego No entiendo Si ¿Por qué puede desbloquear El castillo De los sueños? Y no puedo Desbloquear Ahora Esta otra parte Tremendings No lo entiendo Buah Que grande este Y mirad Ahí tengo Una piedrita De estas Estoy cansadita Le voy a dar De comer Una manzana Comer Unas chuches Que también Te den energía Ahí estamos Hombre Que mira Que extra de energía Le han dado Y otra chucha Ahí Y otra chuche Y otra chuche Por si no era bastante Venga Seguimos por aquí Así Bueno Pues nada Pues así seguiré Así seguiré Hasta que encuentre Algo que me pueda servir Ey Que conejito lindo Hola Merlin Yo lo que quiero Es poder Coger Uy un cofre Ah no No pensé que era un cofre Quiero poder Llegar allí Porque yo quiero Desbloquear Cuantos más partes De los mapas Mejor Vamos a bajar A ese A ver Seguro que ahora Me van a dar cosas Porque estoy quitando Mogollones de espinas De la noche Y seguro que ahora Ya desbloqueé Las que tenía Que quitar Y seguro que tengo Un premio de esos Pero es que yo Ahora no quiero premios Yo quiero Esto Bueno venga Voy a ir a los premios Pues no Colección Que es esto Ay que tengo Nuevos conjuntos De muebles Muy bien Muy bien Que chulada Mola Mola De Baiana no tengo De Wally no tengo De Merlin tampoco Tengo el de Ratatouille Y mirad Todos los que podría De la Cenicienta Ese ya lo tenía Ay que bonito De Toy Story también Bueno nada Que me vengo arriba Lo que yo tengo que hacer Es ir aquí Que es lo que yo quiero Y quiero desbloquear Esto con mis mil Son cinco mil Vale Estos son cinco mil Pero es que El otro era mil Es que no lo entiendo Sería que eran diez mil Espera eh A ver si estoy yo equivocada Puede pasarme Que esté yo equivocada Tremendings No lo sé Voy a Uy un cofre Un cofre Con lo que me gustan A mi los cofres Bien Venga Cosechamos esto Aquí A ver Nada Que no hay manera Que no hay manera Y porque no tiene Goofy calabaza Si yo he visto Que otra gente Va a Goofy Y le compra calabazas Aunque fueran muy caras No veis Que a mi algo Me está fallando aquí Y no se lo que es Aquí me ponía mil Mil Y yo quiero entrar Pero es que no me deja Primero tengo que arreglar La columna de la amistad Vale Vamos a ver Cómo arreglo la columna De la amistad Sigo sin saberlo Es que creo que tengo que encontrar Las espinas de la noche Pero es que me resulta Súper difícil ¿Y esto? Otra vez lo mismo No puedo gastarme Los mil ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¡Suscríbete! Un puzzle, un puzzle, un puzzle ¿Tendrá esto que ver con el árbol de la amistad? ¡Esto es Úrsula! Es Úrsula, vamos, hay un tentáculo ahí ¡Qué guay! Vamos a coger esto A ver, ¿eh? Porque eso no me había pasado nunca en una de las... En ninguna de estas raíces ¡Ay! Espinas de la noche, que no me salía el nombre Vamos a recoger este ¡Eh, eh! Otro recuerdo, otro recuerdo ¡Venga! ¡Ya tengo esto! Siempre he pensado que este sería un buen lugar para un huerto ¿Y cuál es el lugar del huerto? Espérate, que estamos con el evento ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Elimina espinas de la noche! ¡Lo recojo, que tengo premio! ¡Que tengo premio! Vale, está aquí el evento Estamos Tengo diez moneditas de estas Y con estas moneditas ¡Ay, ay, 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 ay! Dice Activa el camino de las estrellas premium para completar más tareas a la vez Recompensas ¿Puedo comprarme esto? ¡Me lo compro! Tengo diez, ahora me quedo con cero Pero tengo ¿Y esto qué es? No puedo hacer más ¡Ay, no puedo desbloquear! ¡Jo! Yo quiero desbloquear premium ¿Me tengo que gastar? ¡Uy, espera! Confirmar y conseguir 100 Activa el camino de las estrellas premium para recoger fichas más rápidamente Y desbloquear recompensas exclusivas Ganarás más conjuntos Y muebles ¡Claro que me los voy a gastar! Pero no sé para qué sirve este Confirmar y conseguir 100 ¡Esto! ¡Ay, qué ilusión! Me voy a comprar el espejo mágico De pared Este es el de la bella Uy, el de Blancanieves Y la mascotita ¡Uy! ¡Ay, ya sí se me ha desbloqueado esto! ¡Uy! ¿Puedo conseguir todo esto? ¿En serio? ¡Ay, qué guay para decorar por fuera de mi casa! ¡Ay, que ahora no tengo de esto! ¡Ay, que ahora no tengo! ¡Que me lo he gastado! Comprar fichas Venga, compro 50 Me estoy gastando esto que no sé para qué me vale Pero me lo estoy gastando Y... Me gusta este El gato de Alicia Me lo compro Y este, este que me gustó a mí O el cubo Venga, el cubo No, el cubo no Porque ya tengo un cubo muy parecido Este ¡Ay, que no puedo! ¿Tengo que comprar más cosas aquí? Venga, pues... Jolines, es que me estoy gastando mucho dinero Venga, compro fichas Compro fichas ¡Ay, madre! Estoy comprando un poco por comprar, ¿eh? Venga Vamos al siguiente ¡Ay, que guay un antifaz! Lo quiero, lo quiero, lo quiero Compro fichas No sé si estoy comprando compulsivamente Quiero el antifaz Ahí estamos Y ya de momento Y ya de momento no me voy a comprar más Pero mirad todo lo... ¡El árbol! ¡Sí, sí, sí! Tengo... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hombre, por favor! Voy a comprarme... Venga Cien fichas A ver, ¿eh? Me quiero comprar el ataúd Me ha gustado Y esta tela de araña Que es un sticker Que es muy guay Y ahora Aquí quiero el árbol ¡Quiero el árbol! ¡Qué maravilloso el árbol! Y quiero esto Me compro más fichas No sé Si estaré haciendo mal Pero me da igual No es dinero, ¿eh? Son cosas de aquí Me recojo la calabaza El traje ¡Ay! ¡Qué maravilla! Me he comprado el traje, ¿no? Sí Y ahora en el 5 ¡Ay, el sofá! Es que no puedo Cada vez hay cosas más guays ¿Por qué me hacen esto? Me he comprado este Y esto Esto sí que es feo Esto no lo quiero Las velas Las velas Las velas Venga, y algo barato Venga, y ahora ya vamos Al siguiente Que me compro ¡Los cuernos! ¡Los cuernos! ¡Los cuernos! No sé Me estoy gastando todo ¿Quiero los cuernos? ¿Quiero las alas? No puedo ¡Ay! A ver qué hay en este Bueno Ya no compro más Ya con lo que tengo Me compro las alas Y me sobran 25 Para comprarme Pues no sé Esto para mi casa Ay, piedras lunares Venga, voy a comprar Piedras lunares Ay, 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 ay Y ahora necesito 10 de estas Que las tengo Pero todavía no Ay Vaya por Dios Ey, ¿por qué no me funciona Al siguiente? ¿Qué necesito Para llegar al siguiente? Me lo voy a comprar todo ¡Me lo voy a comprar todo ya! Que me queda esto Nada más ¡Hala! Ey, yo quiero esto ¿Por qué está bloqueado esto? Bueno Nada Ya está Ya no miro más A ver Tengo que cocinar cualquier comida Me dan 20 Empezar conversaciones con berlín Cosechar tomate Recoger aranda Nos dar regalos Madre mía Qué chulada es esta Y yo quiero ir a ver La colección del inventario ¿Dónde tengo yo mi inventario? Veréis Ay, que me he puesto nerviosa Y en el inventario Tengo que tener Mogollón de cosas Ahora sí Le voy a poner el disfraz A ver si tengo el de los huesitos El que compré ¡El disfraz! ¡Sí! ¡Ay! Los cuernos Te voy a quitar el gorrito este Que tienes puesto Fuera Esto no lo quiero Quitar ¿Qué más le quito? Los moñitos estos La verdad que ya No le pegan ni con cola Perdonad que os diga A ver Vamos a quitarle Vamos a ponerle la máscara Y los cuernos Y le voy a quitar ese peinado Que está muy fea Con ese peinado No me gusta Me pongo nerviosísima A ver, pelo Pelucas ¿Dónde están las pelucas? A ver Máscaras están ¡Peluca! ¿Dónde estás? Mandíbula Cuerpo pintura Bello En sombreros No Si yo tenía otro pelo Peinado ¡Jo! Me ha costado, eh Me ha costado verlo ¡Ey! ¡Qué guay! A ver si le pongo un pelo Este pelo me mola Que lo tiene así cortito Como yo Con los cuernos ¡Qué guapa! Oye, a ver los muebles Habré conseguido algo más Esperad un momento ¡Sí! Cambia de ropa Recoger ¡Ay, qué guay! Y en la aldea Tengo algo más ¡Ey! Los villanos llevan caretas Me he puesto un antifaz Y me lo han dado ¡Guau! Y Sugar Rush Que es que me coma Un mogollón de dulces ¿O qué? Creo que voy a hacer eso, eh Y a ver qué muebles me han dado Porque me han tenido que dar un regalo A ver, eh Vamos a mirar Por aquí, por aquí, por aquí Esto todo lo tenía ¡Ay! Igual me han dado la carretera de ladrillos ¡Qué guay! Creo que ahora Antes de comer azúcar Me voy a ir a mi casa ¡Ay! ¿Qué me ha pasado aquí? Se me ha bugueado esto ¿Qué? Ah, no, estoy aquí Me voy a ir a mi casa Está lloviendo Es un día muy de Halloween hoy Y voy a subir Y voy a poner mi casa Toda por fuera Decorada de Halloween No he conseguido Todo lo que yo me proponía Pero vamos No puedo coger esto Mi casa Que está más sosa Que yo que sé Es que no veo Si no lo resisto ¡No lo resisto! Vamos a acabar De quitar alguna espina De la noche De por aquí Y ahora en mi casa Vamos a colocar ¡Ay! Chuches, chuches ¡Niam! Venga Vamos a comer dulce Vamos a dejar en el suelo Pues yo que sé Esto Y esto Y nos vamos a comer Las chuches Y a decorar De Halloween Todo el exterior De mi casa Vale Vamos a darle chuche Comer 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 Tres dulces Tres dulces No tengo nada más De dulces por aquí Tendré luego que hacer galletas O algo Bueno pues ¿Cómo decoro yo Mi casa? Bueno primero voy a entrar A mi casa dentro Para ver por dentro Que puedo colocar De Halloween ¿Vale? Vamos al inventario Y en los muebles Vamos a verlo todo Y sobre lo que yo ve aquí Lo pongo A ver Cosas de Halloween Vamos allá Vale pues vamos a sacar este Ahí Por ejemplo El pozo está ahí en medio El espejito Espejito ahí Esto ya para afuera Le vamos a poner A ver Un suelo El árbol Solo para exterior Vale pues entonces Vamos al exterior Vamos a ver como Está esto Da un poco de miedo Y vamos a salir ahora Al exterior Y colocar Todos mis Árboles Maravillosos Que no son tan maravillosos Porque dan yuyu Pero vamos a A cogerlo Venga En el mueble Todos En exterior Vamos a sacar árbol Con telas de araña Y lo vamos a poner Ahí ¿No me deja? ¿Dónde lo puedo poner? ¿Qué he hecho? A ver Ah vale Tengo que eliminar cosas Vale entonces En modo construir Eliminar Vale Eliminar Para aquí Y esto también Vamos a cogerlo Vamos allá Ahora sí Ahora sí Que sí Ahora lo tengo Ahí El árbol Vamos a poner también Este trofeo Dios mío Qué guay De Halloween Total Ah pero es que tenía Que haber excavado aquí Vamos a ver Cómo quedó Vamos a ver esto Mirad qué bonito El árbol Con las calabazas ¿Veis? Desde esta perspectiva Qué bonito Vamos a ir a Aquí A excavar Para poder quitar esto Y poner Poder poner ahí Que no sé lo que digo Vamos a intentar Poder Poner ahí Pues El trofeo El trono ese de Maléfica Vale Ahí estamos Yo creo que ahora ya sí ¿No? A ver Si puedo A ver El trono de Maléfica Ahora sí he podido Carretera de Ladrillos Vamos a ver Quiero hacer la carretera de Ladrillos Pero para aquí A ver si me dejan ¿Eh? Mmm Ahí está A ver Vamos a ver Qué más cosas Podemos poner En el exterior El banco este ¡Ay! Qué miedo da Este ¿Dónde lo ponemos? Yo creo que aquí ¿Sabes qué pasa? Que tengo que mover esto Vale Entonces Vamos a Mover esto No puedo No me deja Quiero mover eso No puedo ¿Y dónde pongo yo ese banco? A ver Vamos a mover No Esto no Vamos a mover La Esta para acá Ahí Por ejemplo Ahí Y ahora aquí Yo creo que voy a poner El Vaya como llueve ¿No? En Dreamlight Valley Hoy Vamos a poner aquí El banco este Que es como una tumba Así No tengo manera Tengo que quitar esto Vale Ahora sí Tengo espacio Espero Ahí Ahí No Tengo que Volver a mover esto Por favor Venga Para este lado Tampoco puedo Y ahora Ahora sí Por favor Vale Más cosas Que tengo yo Mirad El bote morado De Halloween Aquí Queda muy bien Y yo juraría Que tenía Que compré Una calabaza No Tremendings Ah Pero a lo mejor La calabaza Que compré No está En 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 este Mobiliario No compré Una calabaza Yo Lo visteis Todos No Voy a volver Voy a volver Un momentito Voy a volver A ver Esa actualización Vamos a ir aquí Colección En evento En el 1 Yo me compré Esto En el 2 O en el 3 Esta Que pensé Que me la había comprado No me la había comprado La quiero Hombre Por favor Ahora sí la tengo Venga Mueble desbloqueado La calabaza de Mickey Que me la quiero poner yo aquí Vale Esto Lo tengo un poco Estropeado Todo Vamos a buscar La calabaza de Mickey En muebles Aquí está Que esta se ilumina Por la noche Tremendings O sea Es muy 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 guay La voy a dejar ahí Porque me voy a mover Esto para aquí Y esta la quiero poner Ahí No puedo Lo más cerquita que pueda ¿Dónde es? A ver Vamos a mirar ahora Es muy guay Pero es que ¿Por qué no está iluminada? ¿Por qué no se ha iluminado? Todavía no es de noche quizás Bueno veis Va cogiendo forma Esta casita mía Yo creo que Le falta que le ponga Una valla bien alrededor Para que quede bien del todo Vamos a buscar En muebles Cómo poner esa valla Por ejemplo No sé si la tendré que construir Claro Las vallas Hay que construirlas Probablemente Me acabo de dar cuenta Por aquí yo no tengo Voy a tener que ir A una mesa de trabajo A construirlas Bueno pero Ya esto Se nota que es Halloween Neño ¿Eh? Como dice Lara Bueno ahora sí Que me voy a coger cosas Me voy a coger cosas Así Y vamos a mirar Si tengo ya Alguna recompensa Que me parece que sí Vale Me dicen todo lo que tengo Nuevo Esta es nueva ¿no? No la había visto Está guay Bueno Y no tengo más Cosas ya hechas Por aquí ¿Qué me quedan? Azúcar Me quedan Unas cuantas por comer El truco trato No lo voy a poder conseguir De ninguna manera ¿Qué cositas tengo? Haz amigos Sí amigos Si no puedo desbloquear Aquello que hay que desbloquear Voy a cocinar Porque estoy viendo yo Que es lo que tengo que hacer Cocinar Ay madre mía Qué complicado Oye Es esto A ver ardillita Me acerco a ti Te doy un regalito A ver si así Les vale ¿Sí o no? Ah Mona Qué mona es ella ¿Qué es esto que me ha dado? Ah gracias Esa ardillita Nada Vale Me voy a preparar comidita Tenía que haber ido con ratatouille A preparar la comida en realidad Pero bueno Vamos a usar A ver Voy a echar Una manzana Pero ahí No Dentro A poder ser Por favor O espera Si tuviera el libro de recetas Buscaba algo dulce Esto Orégano Venga Eh Un poco de trigo Eh No tengo huevos Pues nada Zanahoria Una tarta de zanahoria Y unas frambuesitas Ala Empezar a cocinar Venga Dejar ahí Galletas saladas Pero yo las quería dulces No saladas Un momentito Vamos a recoger el premio de las comidas Este Este Y Me voy a intentar comer Las galletitas Comer Es que esto de la estrellita A ver Come Venga No sé cómo va esto Pero Dulces Si es que no me los veía No me digas Que no puedo pasar Porque tengo esto ahí En serio O sea He puesto esto Y no puedo Pasar Ni de broma Vamos Ya te lo digo Eliminar esto de aquí Que no quiero yo esto aquí Hombre Que no puedo pasar Lo habéis visto ¿No? Quiero chuches No puedo coger chuches Hombre Por favor Bueno pues nada Vámonos para afuera Y digo yo Cuando se me amplía la casa Yo quiero una casa más grande Jope Y a ver si cosecho Un día de estos Ey Mirad allí cuántas piedras preciosas hay Voy a picar un poco allí A ver si me dan algo Casi lo hago regando No Pescando tampoco ¿El 6? No 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 Era el 1 ¿Y cómo es el pico? A ver El pico El pico El pico Vale Ahí está el pico Venga pues vamos a picar Que me salen un montón de minerales tremendos A ver Vamos a recogerlo ¡Guau! ¡Qué grande! Voy a picar este también Y yo voy a intentar ahora ir Otra vez A ver si consigo Que me dejen pasar por aquí Aquí eran 5.000 Vale aquí no lo tengo Pero voy a Espera 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 Que algo le pasa a Goofy Goofy ¿Qué pasó? Dice que huele de maravilla Que van a querer un plato Que siga cocinando ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Gracias Goofy! ¡Ey! Completé otras Tenía solo que cocinar Gracias Goofy Gracias amigo Bueno Vaya como llueve Y están cayendo hasta rayos Y truenos Y de todo Madre mía Madre mía Voy a intentar ahora A ver si consigo Que me dejen A ver ¡Qué traje tan guay! ¡Qué traje tan guay! ¡Me encanta! Quiero ver si me dejan Entrar aquí ya Es que no lo entiendo Vale Quiero saber Cómo puedo Yo ahora aquí Comprar esto Me dice todo el rato Lo mismo Merlín Que hay que arreglar La columna de la amistad En la pradera Que debería darnos acceso A nuevos biomas de la aldea ¿Y cómo lo arreglo? Paramos Pues nada Que no soy capaz De pagar mis mil dreamlights Para esto ¡Hola conejo! ¡Hola cariño! ¿Qué te pasa? A ver ¿Qué te pasa? Espera que me quito Esto que parece Que te voy a atacar O algo A ver Ven Ven aquí ¿Qué quieres? ¿Qué juegas conmigo? ¿A dónde me llevas? Ey Voy a picar ahí A ver si me dan Piedras preciosas Oís los truenos Tremendín Suenan mogollón Ey ¿Por qué no puedo coger esto? ¿Lo veis que no puedo? No Yo estoy empezando A cabrearme Os lo digo Me estoy empezando A cabrear Porque no puedo coger Esta piedra ¿Me lo dice alguien? ¿Por qué? Porque estoy dándole A la E Y no puedo Ahora Porque Vale Porque tengo el inventario lleno Dios mío Yo quiero ampliar el inventario Como lo amplio No tengo dinero Cinco mil Es que ni más ni menos Que cinco mil Bueno pues nada Venga Dejamos de frambuesitas ahí Y me cojo la piedra esta Porque yo quiero Tener esta piedrilla Que luego si la vendo Me da mucho dinerito fresco Vamos a subir por aquí Vamos a intentar No sé qué voy a intentar ya Ya me estoy poniendo De muy mal humor No 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 quería cogerlo Quiero dejarlo Y ahora me voy A comer caramelos Vale Y ahora me como los caramelitos Comer Comer Y comer No sé cuánto me queda Dejarme ir a mirar Cuánto me queda De Para lo de los caramelitos Solo me quedan Tres caramelos Si vuelvo a encontrar más Lo hago Y así me dan otra recompensa A ver ¿Cuántos necesito Para entrar aquí? Tres mil Nada Lo mismo No lo entiendo Merlín No lo entiendo Que alguien me deje En comentarios Cómo puedo yo conseguir Por favor Acceder ahí Si yo cuando lo hice Con lo demás Iba bien No sé Por qué está pasando esto Será porque hace mucho Que no juego Ay Miki A ver A ver Ven a picar conmigo ¿Viene o no viene? No viene Sí, sí viene conmigo Es que creo que me dan el doble Si viene conmigo Por ahí a picar ¿Sabéis? Si encontramos algo Claro que eso será otra Me está costando picar este Bien Nivel de amistad Menos mal Me regalan cosas Menos mal Hombre Yo me estaba Bicostando esto Vale Ven para acá A ver si aquí hay algo Ey Qué guay Sí, sí Me dan dos ¿Lo veis? Vamos a por ello Y esto si lo vendo Me dan mucha pasta Creo Así que voy a intentar Ir a vender A ver si me dan algo Por ello Pero no sé si se lo tengo que vender A Goofy O realmente a quien A ver Quiero vender Te quiero vender esto 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 Y esto 400 Solo No sé qué hacer Tremendis Es muy poco No me No No Pues no te lo vendo Ala Que eres un poco timador Que no me está gustando a mí esto Voy a cogerme esto Y vamos ahora A ver si por casualidad Puedo conseguir Dream Lights Aquí Y tengo que comerme algo Que estoy un poco débil Dream Lights 17 Venga Pues fabricar Vamos a fabricar Porque Así Por lo menos Tengo ahí 250 Dream Lights Gratis Como quien dice Venga Lo tengo Ya no tengo para hacer más Y sí que tengo Necesito más fragmentos De la noche Para poder hacer Un fragmento de la noche Purificado Venga Pues voy a ver si Voy a picar otro poquito Encuentro esos fragmentos Y ya Intento Conseguir algo más Vamos allá Aquí creo que hay fragmentos De la noche No es esto Uno Dos Yo creo Que eran fragmentos De la noche Eh Que ha pasado allí Lo habéis visto Todos Lo habéis visto ¿No? Que ha crecido esto A ver Voy a intentar ahora Ir a fabricarlo Lo que me faltaba ¿Vale? No Eso no eran fragmentos De la noche Jope Pues nada Pero bueno Se ha dejado Ha dejado de llover Eh Por lo menos Ahí vamos a coger esto Que tengo yo aquí Tío Gilito No tienes nada Para mí Es que es muy caro Tío Gilito Que es muy caro Madera blanda ¿Dónde? Vale Pues venga Voy a por madera Madera blanda Madera blanda ¿Será esto? Ah Pues es esto Es que lo tengo todo lleno Ahora Lo tengo todo lleno Lo tengo lleno Vamos a por madera Madera blanda Eh Recetas desbloqueadas Que guay Me puedo hacer cofres Me puedo hacer de todo Vamos a por madera ¿Es esto lo que era Madera blanda? Yo no lo sabía Venga Le voy a vender Al tío Gilito La madera que encontré Progreso con esta misión Y a ver Y a ver A ver ¿Qué pasa? Tío Gilito Toma Que tengo la madera Que tengo la madera Eh Tengo algo para ti La madera La madera Tómala ¡Ay! Que bien Gilito ¿Qué? Me da dinero Eh ¿Ya? ¿Ya? Espera que te voy a dar más Venga la última Toma No voy a Voy a conseguir Hacer la amistad a tope Le voy a dar Mogullón de madera Tópa a ti Tópa a ti Oh No tengo para darle Lo que le gusta Bueno pues nada ¡Hala! ¡Talo, Egin! ¡Hala! Que no sé si lo he hecho bien Ahora no puedo hablar Bueno 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 Ay que casa tengo tan guapa Por favor Bueno Tremendings Si a ustedes Está gustando mi vídeo Darle muchos likeitos Y yo continuaré con esto Porque creo que todavía no se acaba ¿Vale? Muchos besitos Muchos likeitos Hasta pronto ¡Chao!